Los búfalos son animales que se adaptan fácilmente a diferentes climas, se relacionan sin dificultad con los humanos y se alimentan con diferentes pasturas que crecen en los lugares en los que habitan. Durante todo su crecimiento, las pasturas, el ecosistema y el agua son fundamentales para su rendimiento. Nosotros manejamos lo que es pastoreo guasán o rotación intensiva, son potreritos de entre 5 y 4 hectáreas. En este momento tengo 140 búfalas preñadas que comen en esta zona con esa rotación. Son búfalas que llegan entre 8 y 9 meses de gestación aquí, demoran dos meses pasteando esta zona y a los 11 meses deben de estar paridas. Hay una particularidad en la zona del Magdalena Medio, pues que el entorno en que estamos nos ofrece este tipo de pastos no deseables que es el gramalote. Para muchos vacunos el gramalote es un pasto no deseable, pero en el búfalo tiene muy buenos nutrientes este tipo de pastos. La pinca oro negro, aparte de la cría, leche y carne, manejamos también lo que es la palma de aceite. Entonces eso tiene unos costos para la limpieza de palma. ¿Qué hacemos nosotros con el búfalo? Aprovechamos ese tipo de pastos y le hacemos mantenimiento a praderas, a las praderas donde está la palma y se menoran los costos. Se maneja lo que es silvopastoreo, no talando árboles, en ayuda con el medio ambiente, cuidando los animalitos. Se trata de tener la fauna protegida, nosotros protegemos fauna y lo complementamos muy bien. Aquí tenemos también a veces especies como felinos llegan a este territorio y solo son salvaguardados aquí en esta zona. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Aso Búfalos, los productores de búfalos conservan el medio ambiente y fortalecen la cadena bufalina en la zona del Magdalena Medio. Dentro de la zona del Magdalena Medio nos hemos encontrado algunas zonas que no han sido tan intervenidas y que los búfalos se han adaptado a estas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos entrado a hacer un establecimiento como tal de pastura, sino que nos adaptamos a estas zonas obteniendo buenos rendimientos y buenos resultados con la actividad bufalina. Los búfalos son animales, pues su instinto todavía es salvaje, pero en realidad con manejo son totalmente dóciles. Hay una percepción que tiene la gente de que son muy agresivos, pues te puedes dar cuenta en esta finca que la mansedumbre aquí es esencial y son animales totalmente dóciles. Tenemos un mantenimiento sostenible, ¿por qué? Porque nosotros vamos de la mano con el medio ambiente, porque nosotros le damos un confort al animal que en realidad lo necesita, lo que el animal necesita, como buenas aguas, buena sombra, tienen lodo donde ellos también se bañan y creo que si le damos todo lo que el animal requiere, vamos a tener una buena calidad en todo tipo de aspectos, sea en carne, en leche o en cría.